Nos vamos a ir a una historia que la verdad es sobrecogedora y es este drama que aqueja a la actriz Mane Suet. Bueno, Mane Suet lleva nueve meses sin la posibilidad de ver a su hijo. Su hijo viajó a Estados Unidos como lo hacía todos los veranos a ver a su padre, que es norteamericano. Sin embargo, el padre nunca lo embarcó de vuelta y hoy día hay un impedimento para que ella se pueda reencontrar con su hijo. Estamos con la abogada, Paola Merchak. Lo pronuncié bien. Tal y cual. Así es. Arroba mamá jurídica. Merchak, arroba mamá jurídica. Vamos a conversar con Paola, vamos a ver la nota sobre lo que está viviendo Mane Suet en estos momentos y luego Paola nos va a dar un poco líneas qué es lo que se puede hacer en estos casos. Hola, mi gente buena. No he podido venir porque estoy luchando en el mundo real por lo más grande que existe en el mundo. Derivarlo hacia una búsqueda internacional porque se está configurando el delito de secuestro. Lo importante para mí era desearles un lindo fin de semana con su familia porque hoy más que nada quiero que por favor se disfruten, que disfruten a su familia los fines de semana y no se olviden de eso. Señal de vida 3 de marzo 2023, día 70. Hijo. Me encontré espantosamente fea y con las ojeras hasta acá no quería que me vieran así. Entonces busqué una foto para compartirles donde sentí que me veía linda y bien. Y en el fondo también, si ellos no han llegado a ningún acuerdo legal, ¿se habla de secuestro igual? Sí, porque estaría más allá de los plazos que fue el compromiso de los plazos autorizados. Y les digo que quiero que me recuerden así porque... Porque quiero que me recuerden linda y bien de cómo estaba ayer. Son casi 280 días que la actriz María Elena Suet no ve a su hijo. Día 222. Estoy agarrando fuerzas, gracias por el apoyo porque finalmente su preocupación es puro amor y por aquí se les quiere. El menor, hijo de la actriz con el escritor estadounidense John Boe, se fue a Nueva York a pasar las fiestas con su padre y este nunca lo regresó a nuestro país. Feliz Día de las Madres, día 142. Gracias por todos sus mensajitos, gracias por estar y por su apoyo incondicional he leído en silencio cada uno de sus mensajes. Se les quiere por acá. Fue este mensaje que publicó Mane Suet en su Instagram que alertó sobre el drama que estaba viviendo. Claro, era el Día de la Madre, una fecha especial y ella estaba lejos de su pequeño de 11 años. Pero lejos contra su voluntad, ya que para ese entonces el pequeño debería haber estado con ella en nuestro país. Ella el año pasado, como era tradicional en las fiestas de fin de año, llegó a su hijo para que pasaran las celebraciones con su papá con el compromiso de que lo devolviera en enero, cosa que no sucedió. Ya han pasado cerca de 10 meses y al parecer no existe la intención de él de que esto sea diferente, de devolver al niño. Mane se ha desahogado mediante las redes sociales. En diversas publicaciones no solo habla de cómo está, sino que va contabilizando los días en que está separada de su retoño. Paso por aquí porque, bueno, desperté hace un rato y me encontré con una cantidad de mensajes de ustedes de amor, de cariño, pero también habían algunos muy preocupados por mí. Yo anoche subí a un post donde lo importante para mí era desearles un lindo fin de semana con su familia, porque hoy más que nada quiero que, por favor, se disfruten. Que disfruten a su familia los fines de semana y no se olviden de eso. Esta publicación la realizó Mane Suet para conversar un poco con sus seguidores, ya que previamente todos le preguntaban por su hijo y por cómo estaba ella. El mensaje entregado fue el día 204, sin estar con el pequeño. Y me iba a sacar una foto, me encontré espantosamente fea y con las ojeras hasta acá, no quería que me vieran así. Entonces busqué una foto para compartirles dónde sentí que me veía linda y bien. De hecho, es una foto de cari. Y les digo que quiero que me recuerden así porque... Porque quiero que me recuerden linda y bien, no como estaba ayer. Entonces, no quería preocuparlo. Y no es despedida, como dicen algunos por ahí. No me estoy despidiendo, no me voy de ninguna parte, que estoy agarrando fuerzas. Gracias por el apoyo, porque finalmente su preocupación es pura morir. Por aquí, se les quiere. Pero, ¿qué debería hacer María Elena Sued para recuperar a su pequeño? ¿Cuáles son los trámites que debe realizar o que estaría haciendo para volver a abrazarlo? El abogado experto en derecho internacional, Samuel Fernández, nos explica. La verdad es que tiene dos caminos. O se hace en el estado de Nueva York, porque cada estado americano tiene su legislación, que parece muy largo, engorroso y caro, pero también se puede hacer en Chile, en el Servicio de Asistencia Judicial Sección Internacional. Y allí se deriva, por un abogado del servicio, hacia un tribunal de familia. El 27 de junio, el pequeño cumplió 11 años, otra fecha especial, en la cual Mane no pudo abrazarlo. Y así lo saludó mediante su Instagram. 11 años, cumple mi hijo hoy, 27 de junio, y todavía lo siento en mi vientre. ¿Qué no daría por besarte, amor de mi vida? Feliz cumple, gatito. Te amo, día 186. Pero, ¿de qué estoy hecha? Se desahoga, escribiendo los días que ha pasado sin él. Agradece el apoyo y cariño de su público, compañeros y amigos. Pero la actriz no se ha querido referir con mayores detalles al tema. Solo se sabe que su hijo viajó a Estados Unidos a ver a su padre, y cuando debería haber regresado, esto no sucedió. Lo que dejó a María Elena Suez desconsolada y luchando para volver a abrazar a su hijo. Bueno, es una situación muy difícil, muy dolorosa para Mane Suez. Y hay muchas personas que están viviendo situaciones similares, quizás no al extremo de Mane Suez, que está prácticamente, ¿no es cierto?, con una situación donde va a tener que seguir también un juicio, y me imagino, Paula, también fuera de Chile, digamos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Va a tener que enfrentarlo así. De hecho, justamente, o sea, la situación es tan compleja, por lo que yo he comentado. O sea, finalmente acá existe una reserva en cuanto a todo el proceso judicial, porque se está siguiendo tanto en el extranjero como acá en Chile, de manera extrajudicial, con la Autoridad Central, que es la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, un caso bastante complejo, porque sabemos muy pocos detalles también. O sea, una cosa es que el niño no esté en Chile, y otra cosa es entender por qué, en este caso, la mamá no puede tener comunicación con él, que eso es lo que también no sabemos, porque ella igual entrega poquitos detalles. Obviamente está pasando por un momento desgarrador como mamá, y no sabemos mucho más que lo que publica en sus redes sociales. Pero, a ver, acá hay un tema, en el fondo, cómo se origina esto, es como habitualmente todos los diciembre, el hijo se iba a pasar vacaciones con su papá, que es norteamericano y que vive allá. Exacto. Sin embargo, lo que ocurre es que cuando tocaba que el niño volviera, no vuelve. No vuelve. Y aquí había un acuerdo que parece era por escrito o algo así, pero ¿qué se hace en ese caso? Porque muchas veces hemos visto otros casos donde un padre, por ejemplo, saca a un hijo de Chile a escondida, porque necesita un permiso notarial, ¿no es cierto? Pero en este caso, cuando un padre no manda al hijo de vuelta en avión, porque ese era el acuerdo, el padre está incumpliendo con un acuerdo con respecto a la tuición. Completamente, completamente. Pero si esto fuese en Chile, sería más fácil de resolver, si es que el padre no cumpliera, porque ahí intervendrían los tribunales chilenos. Pero, ¿cuánto se complejiza por ocurrir esto en Estados Unidos? Muchísimo, muchísimo más, Monce, porque la verdad de las cosas es que acá, lo primero que tenemos que hacer es acudir a la autoridad central, ya que, como les decía, es la corporación. Y tenemos que primero investigar a ver si efectivamente existe una sustracción ilícita. Y lo que yo también comentaba, que finalmente la doctrina de nuestro país entiende que entre padres no opera el secuestro. ¿Y por qué? Porque finalmente se entiende que con el secuestro, el bien protegido, en el fondo, lo que está en juego es la seguridad del niño. Entonces, se desprende que un padre no va a poner en riesgo la seguridad de un niño. Yo discrepo completamente, porque la norma en ningún caso dice que un padre no puede, en el fondo, caer en el tema del secuestro. Ya, pero nuestra doctrina, nuestros tribunales cortes, así lo han entendido. Entonces, bastante asustado. Pero volvamos a Chile. ¿Qué pasa si hay un acuerdo de verano, de vacaciones? ¿Qué pasa si un papá no devuelve al hijo y una mamá no devuelve al hijo? No, ahí es completamente distinto. O sea, si fuese en Chile, ahí tenemos todos los apremios que establece la ley y ahí la legislación chilena entra a operar. O sea, por ejemplo, si existe un incumplimiento de relación directa y regular, ahí damos cuenta el tribunal. Ponemos constancia en Carabineros de Chile a través de la comisaría virtual que se puede hacer de manera más accesible. Y podemos pedir a premio. O sea, incluso la devolución inmediata de los niños. Ya, pero en este caso, como hablamos de un caso y un niño que está en Estados Unidos, nuestra legislación se escapa completamente y no tiene competencia allá en el fondo, en el exterior. Ya, pero aquí, ¿qué es lo que se hace? ¿Se va a Carabineros? ¿Carabineros? Exacto. O sea, lo primero es poner constancia. Ya tenemos que poner una constancia de incumplimiento en comisaría virtual o presencialmente en Carabineros, pero luego tenemos que agarrar esa constancia y presentarla en un tribunal de familia. Porque si solo ponemos la constancia, no sirve de absolutamente nada. Así que necesitamos activar el proceso en un tribunal de familia y en el caso de que no exista un retorno por parte del progenitor que tiene la relación directa y regular, en ese caso podemos pedirle incluso al tribunal una medida de protección de entrega inmediata. Pero ahí yo conozco casos así y es súper complicado también cuando solo en Chile, porque en el fondo tú tienes que ahí también velar por la situación del menor y que el menor no esté sometido a este tira y afloja entre los padres. Entonces muchas veces, claro, el padre se queda con el niño, no lo devuelve en su fin de semana y ahí, claro, tú pones una constancia en Carabineros, pero tiene que ir esto a la justicia y muchas veces las juezas esperan ver bien la situación porque no es llegar y sacar con Carabineros a un niño. No, y de esto pasa mucho. Y ese es el tema, se trata de evitar siempre que ese niño vaya a ser sacado de la casa de su padre o de su madre, el que sea quien cumple con Carabineros, porque ahí el trauma para el niño es horrible. Es horrible, Monse, y así es como se debe hacer, porque necesitamos el auxilio de la fuerza pública para poder interceptar en el fondo y solicitar la restitución inmediata de los niños. Y es la única manera, y como tú dices, psicológicamente, imagínate lo que es para un niño, no sé, de 8 años, 10 años, ver cómo justamente la fuerza pública, Carabineros, ingresa a su domicilio a llevárselo en el fondo a la casa del papá o de la mamá correspondiente. O sea, es tremendo y así es como se hace. Si es que los padres no llegan a acuerdo y no logran, en el fondo, solucionar esta situación como por las buenas, por decirlo de alguna forma. Estábamos viendo ahí el caso de Mane Suete, es verdad, ella nos entrega muchos detalles sobre... Ella dice, llevo tantos días sin mi hijo, pero incluso me da la impresión que no sabemos ni siquiera si es que logra hablar con él. Exacto. Y también llama la atención, uno se puede preguntar por qué no viaja ella a ver a su hijo. ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Por qué ella finalmente no se sube a un avión para ir a verlo? Claro, exactamente, y ese también es otro punto. O sea, finalmente una cosa es que el hijo no esté en Chile y otra cosa diferente es que la madre no pueda tener contacto con su hijo o no tenga una relación directa y regular con su hijo. Entonces, ahí ese es el tema, que también existe reserva en cuanto al proceso judicial en Estados Unidos. Entonces, decimos a ver qué está pasando. ¿Será que habrá una medida cautelar, alguna orden de alejamiento? ¿Será que ella también, obviamente por recomendación quizás de los abogados, se está resguardando y no va directamente, no viaja por temas de prevención, etcétera? Pero ese es el problema. O sea, que podría haber algo más. Claro, o sea, es que finalmente puede ser que ocurra algo más, porque si ella no va directamente, es distinto que el niño no esté en Chile a que la mamá pierda el contacto con su hijo. Ya, porque independiente de dónde esté, una relación directa y regular, acá o en la quebrada de la GIA, en cualquier parte del mundo, tiene que existir. Y en el caso de que ella no pueda hablar con su hijo y que ni siquiera sepa dónde está, ¿qué herramientas legales tiene ella como para poder finalmente solucionar ese problema? Directamente acudir a la justicia en Estados Unidos. Ya, acá también tenemos que entender eso, que todos los países tienen legislaciones diferentes y la forma de operar judicialmente hablando también cambia. Entonces, en ese escenario, tendríamos que ir directamente a la autoridad central de Estados Unidos y solicitar que se inicie un procedimiento allá. Y sobre todo, imagínate, eso también puede ser una posibilidad que ella no sepa dónde está. ¿Y eso se puede hacer a través de las autoridades chilenas? Exacto. ¿A través del consulado? Sí, o sea, tiene que ser a través de la autoridad central de Chile que se ponga en contacto con la autoridad central de Estados Unidos. Tiene que haber tratados entre los países. Exacto. Tenemos una convención, de hecho, de asuntos civiles en donde se regula todo lo que es la sustracción de niños, el secuestro de niños. Y esa convención está ratificada por Chile y también por Estados Unidos. Entonces, a través, como les decía, de la autoridad central es cómo se pone ya en movimiento el proceso. Pero tú dices que si no existe el secuestro. Lo que yo tengo entendido de este caso, lo complejo que es, es que tú tienes que, de alguna manera, meterte al sistema judicial de Estados Unidos. No se puede hacer mucho a través de... ni hay pedidos de extradición, ni esas cosas rigen. Entonces, lo que tiene que hacer ella es contratar abogados en Estados Unidos para tratar, mediante la legislación y el proceso de allá, intentar recuperar a su hijo. Y por eso es tan difícil. Imagínate qué hace uno que no entiende, no tiene contacto, no sabe cómo funciona, contratando desde acá a un abogado en Estados Unidos. Y por eso es más complejo aún. Pero hay casos, ¿ah? No, me imagino, claro. Hay casos en Chile, conozco el caso de una mamá que se fue a vivir allá sin nada para recuperar al hijo y la comunidad chilena la acogió. Incluso dormía en las casas de donde están los restaurantes chilenos y le hicieron hasta una vaquita y todo pudo buscar un abogado y trajo a su hijo de vuelta. Claro, sí. El tema es que también, por ejemplo, en Chile necesitamos que se emita una especie de certificación que acredite... Lo que quiero decir es que en Estados Unidos la justicia funciona en ese sentido. Claro. No es que esté todo perdido. Si tú haces, si tú llegas allá a contratar abogados, todo el juicio se hace. Se da. No es que llegues como de repente uno puede pensar a un lugar donde hay puras murallas, puros problemas. No, tú vas, contrata un abogado al abogado. Claro, tienes que contratar a un abogado allá. Allá, no, allá. Todo allá. Y tienes que ojalá irte a vivir allá. Claro. Paola, y más allá del litigio que puedan tener los padres en este caso, ¿qué tanto pesa la opinión del hijo? Porque tal vez el hijo está en Estados Unidos y dice, no, yo no quiero volver a Chile. No, claro. Y ese es un tema muy, muy, muy importante, una muy buena pregunta, porque en este caso el hijo de Manasua tiene 11 años. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando los niños van creciendo, van adoptando algo que se conoce como la autonomía progresiva. Entonces los niños tienen el derecho a ser oídos. Él ya, desde los 11 años, en realidad desde los 10 años se toma en cuenta ya la libertad que tienen los niños de poder decidir en el fondo qué es lo que quieren con esta autonomía progresiva. Entonces es muy importante eso, o sea, saber si efectivamente el niño en cuestión quiere quedarse en Estados Unidos o quiere retornar. De hecho, una de las condiciones que se establece es que el niño en su retorno no se haya perjudicado psicológico o físicamente. Pero, por ejemplo, ¿qué tan válida es esta autonomía progresiva en el caso de un niño de 11 años que hace ya casi un año está con su padre? Es decir, tiene la influencia del padre nomás. Manasua, en este caso, no tiene la posibilidad de estar cerca de él y poder entregarle amor, cariño, como para que finalmente estara en igualdad de condiciones y que el niño pueda decidir. No, claro. Y ahí tiene que pasar directamente por pericias psicológicas también. O sea, tenemos que entender que los niños, pese a esta autonomía progresiva, también puede ser manipulado su relato y es algo que pasa que no podemos desconocer y ahí tenemos que enfrentarnos a distintas pericias psicológicas y ver también analizar el relato del niño. Pero es sumamente importante poder determinarlo y también, por ejemplo, si él ya está afianzado en Estados Unidos porque ya lleva prácticamente un año. Entonces, no es llegar y sacar a un niño de su esfera en el fondo de resguardo. Me imagino que él también está teniendo una rutina ya. Entonces, por eso es un caso tan complejo porque tiene muchísimas aristas que abordar. Sí, pero aunque esté afianzado o no afianzado al niño allá, la verdad es que yo creo que a uno no le pueden arrebatar un niño sin el acuerdo. Él ha pasado 11 años de su vida con su madre, ha tomado vacaciones con su padre. Entonces, cualquier acuerdo que cambie el tipo de tuición tiene que ser un acuerdo. No, y esto fue unilateral. Y esto por eso no fue un acuerdo, fue unilateral. Entonces, la verdad es que yo creo que humanamente yo creo que a todos nos identificamos como algo muy desgarrador. Completamente. Y que uno pensaba que iba a ser un momento, un tiempo más acotado y se ha ido eternizando. Claro, y de hecho, insisto eso con el tema de la unilateralidad, que finalmente el padre de un día para otro le dijo, no, esto va a cambiar. Finalmente yo voy a vivir con él y tú vas a ser quien va a realizar la relación directa y regular. Entonces, complejo. Tenemos que despedir. Nos da la hora, te agradecemos mucho que hayas venido al programa a explicarnos esto. Y nosotros nos despedimos. No, 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 no.